El Solano, la hermosa Sebastián de Los Polos Y arriba los padrinos La hermosa Sebastián de Los Polos La hermosa Sebastián de Los Polos Y arriba los padrinos La hermosa Sebastián de Los Nazaretos Y van a charzar San Carlos y el Cañadero Vámonos a la Vájca Hasta el López San Fernando Centro Cabela Y todos quieren el chivo Pero solo sin control lo tienen Y toquen los orígenes y toquen los perfeccionados Julio Nos vamos helando, nos vamos avanzando Arriba, arriba, arriba Sí señor Y arriba San Juan La gente de Cusulahuaca Los chalinos De arriba San Juan De arriba San Juan Levantando por allá Levantando por allá De arriba San Juan Eso So ¡Eso! ¡Qué bonito baila! Levantando, levantando por la bandera Solo, 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 solo Solo, solo, solo Solo ¡Qué bonito! Guapa, guapa, silenia para todos ustedes ¡Lavando por la bandera! ¡Lavando por la bandera! ¡Lavando por la bandera! ¡Lavando por la bandera! ¡E arg, ¡eh, eh, eh! Solo, solo, solo ¡Eso feliz! ¡Solo feliz! ¡Tu padre feliz! ¡Oh, yeah! ¡Que arribamos ahora en el norte, sus hijos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!